Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y con esta celebración finalizamos este año litúrgico. Participemos con alegría de esta solemnidad, reconociendo que a Jesús le pertenece el poder, la justicia y la gloria por siempre. Por eso, vivamos en esta Eucaristía el gran gozo de tener a Cristo como testigo de la verdad que nos guía hacia el Padre. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Cristo es Rey del Universo, cántale una canción. Gózate de su presencia, Él es la resurrección. Cristo es Rey del Universo, cántale una canción. Gózate de su presencia, Él es la resurrección. Aleluya, un canto nuevo en su honor, alza tus brazos, víctoreale a Él. Abre tus labios, entona una canción en su honor. Cristo es Rey del Universo, cántale una canción. Gózate de su presencia, Él es la resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos todos a celebrar la Eucaristía. También yo, que hace tiempo que nos celebraba con gozo, vengo aquí a celebrar la Eucaristía después de un largo tiempo de la operación en el hombro y después la recuperación. Así que venimos a celebrar sobre todo en un día tan especial como Cristo, Rey del Universo. Hoy celebramos la culminación del año litúrgico. Ya el próximo domingo comenzamos el año que viene con el Adviento, ya inicia. Aunque no es el año calendario, pero comienza un nuevo año litúrgico la semana que viene. Por esto, con esta, celebramos que Jesucristo será el que culminará toda la historia. En Él serán recapituladas todas las cosas y acabará siendo Rey del Universo entero. Por eso vamos a pedir al Señor que comencemos dejándolo a ser a Él Rey de nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos y a reconocer en qué momento de nuestra vida no ha sido Él el Rey y hemos pecado y reconozcamos delante de Dios y delante de nuestros hermanos nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Señor. Ten piedad, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, el Rey del Universo. Haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive Rey de la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos para escuchar la palabra. La primera lectura nos describe una visión de Daniel. Entre las nubes aparece un hombre a quien se le da poder, honor y reino. Nuestro autor identifica a este Mesías como el líder del pueblo de los santos. Escuchemos. Lectura de la profecía de Daniel. Mientras miraba, en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Le damos a tu Señor. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre. Y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. En la segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis, vemos a Cristo como el testigo fiel de Dios. El resucitado y el Rey todopoderoso. El que nos ha librado de nuestros pecados por su sangre. Escuchemos con atención este mensaje. Lectura del libro del Apocalipsis. Jesucristo es el testigo fiel. El primogénito de entre los muertos. El príncipe de los reyes de la tierra. Aquel que nos ama. Nos ha librado de nuestros pecados por su sangre. Nos ha convertido en un reino y hechos sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, él viene en las nubes. Todo ojo lo verá. También los que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí. Amén. Dice el Señor Dios. Yo soy el Alfa y la Omega. El que es. El que era. Y el que viene. El Todopoderoso. Palabra de Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega. El de nuestro Padre David. En este evangelio de hoy, Cristo afirma claramente su realeza. A la vez dice que ha venido a revelar o a dar testimonio de la verdad. Su reino no es como los reinos de la tierra, sino que es un reino nacido de la humillación, del sufrimiento y de la muerte, del servicio a la verdad. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Dios inunda el universo, Dios alienta en cada gesto, Cristo adora al Padre Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Con su Espíritu. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús, ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Jesús le contestó, ¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres Rey? Jesús le contestó, Tú lo dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, hoy un día muy especial, Cristo, Rey del Universo. Esta fiesta culmina todo el camino de la lectura, del año litúrgico como una pequeña historia de la salvación. Porque el Adviento, comenzamos en el Adviento, pensando en cómo el pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías. Y el Adviento culminó con el nacimiento de Jesús, en la Navidad. Después de esto, fuimos viendo cómo Jesús se bautiza y cómo Jesús inicia su ministerio público. Y allí una parte del tiempo ordinario despliega todo el ministerio público de Jesús, hasta que finalmente culmina con el Jueves Santo, Viernes Santo, donde Jesús muere, y el Domingo de Resurrección, donde Jesús resucita. Y le da sentido a todo. Todavía después de esto, vendrá el tiempo de Pascua, en donde los discípulos de Jesús esperan el don prometido del Espíritu Santo y lo reciben el día de Pentecostés, 50 días después. Y después de esto, el tiempo ordinario nos sigue desplegando todo el ministerio de Jesús, hasta culminar en la fiesta del Rey del Universo, Jesucristo, que es como una especie de lectura de la visión plena de la historia, cuando la historia acabe ya y Jesucristo llene toda la historia y sea Él el Rey de todo. Eso es lo que hace esta fiesta. Ahora, esta fiesta no es muy antigua. Esta fiesta todavía no ha cumplido 100 años. Está a punto de cumplir 100 años pronto. Y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Que la Iglesia no creía que Jesucristo era Rey del Universo? Sí, sí lo creía. Lo que pasa es que siempre ha creído que es Rey del Universo. Pero hubo un tiempo, en el siglo pasado, donde estaban las dictaduras en Europa, y donde cada uno de los reyes se quería privar en que era el Rey más importante, el Rey más poderoso. Los dictadores después fueron surgiendo. Y entonces, cada uno tenía un ego y un deseo como de sobresalir delante de los demás. Y entonces, aquí el Papa decide instaurar la fiesta. Jesucristo es el verdadero Rey. Es el Rey del Universo. Y la mete justo en el culmen del año litúrico, perfectamente insertada en la historia de la salvación, pero dando a entender a la humanidad y a la Iglesia que su único Rey es Jesucristo. Y es en quien toda la historia tendrá su plenitud. Y eso se lo dice él, que es el Rey de Reyes. Él, que es el Rey que le dice a todos los reyes que se acuerden de quién es el verdadero Rey. Y todos los reyes tienen que aprender a sujetarse a este Rey. Todos los reyes tienen que aprender a gobernar al modo de cómo gobierna este Rey. Él es el Rey de los judíos. Y así lo llevan a Pilato. Y le dicen, entonces, tú eres Rey. ¿Por qué? Lo que menos parecía Jesús, ante los ojos de los que están acostumbrados a ver un Rey con gran corona, lleno de oro y lleno de poder y lleno de majestad, ven a un hombre que ha sido machacado y que ha sido golpeado. Y Pilato dice, pero tú lo miras así de arriba abajo y tú eres Rey. ¿Por qué? Porque los ojos mundanos entienden que el Rey es el que tiene que ser el más bonito, el más fuerte, el más grande, el más rico. Y eso no es así. Es otro sentido. Y por eso él dice, no, no, es que tú no estás entendiendo porque mi Rey no es de este mundo. El Rey de Jesús es otro. La forma de gobernar de Jesús es otra. Por eso Jesús le dice en un momento en la vida pública a los discípulos, los reyes de este mundo gobiernan a las naciones subjuzgándolas. No sea así entre ustedes. Entre ustedes no sea así. El que quiera ser el primero, que sea el servidor. Y Jesucristo viene a darnos un servicio. Y es el servicio desde la cruz. El mayor servicio que puede darle Jesús a la humanidad, ese es de la cruz. Y es desde allí en donde él demuestra que es el Rey. ¿Qué quiere decir ahora el Rey? ¿Y qué quiere decir ahora decir Jesucristo es Rey? Implica aprender a decir que Jesucristo es el Rey de mi vida. Y ahora la gran pregunta, ¿y cómo Jesucristo es el Rey de mi vida? Jesucristo va a ser el Rey de mi vida en la medida en que muera en mí el hombre viejo. El hombre lleno de ambición. El hombre lleno de egolatría. El hombre que quiere que todo el mundo se le someta. En todos nosotros hay un pequeño reycito así, que hay que aprender a matar. Hay un Rey, según la tierra, que está en todos y nosotros. Si no, a cualquiera de ustedes encaramenlo, que nos encaramen a cualquiera de nosotros en la silla presidencial para que vean. Como en todas las, no digo aquí, sino en cualquier presidencia. Comenzando por los Estados Unidos. Mira Obama, ¿cómo comenzó y cómo acabó? O sea, un Rey comienza siempre que todo el mundo, digo, votó por él, quiere decir con esto, se ve bien, qué bueno, esta es la solución de nuestro problema. Pero se va descubriendo sobre la marcha que no es tan fiero león como lo pintan, ni tan servidor como es del pueblo. Y entonces ya al final, casi siempre salen desprestigiados, porque ya se cansan de promesas falsas que hacen muchas veces los reyes. Y por eso nos encaramen a cualquiera de nosotros en la silla presidencial y nos dan mucho poder, y a veces nosotros, ese pequeño dictador que hay en nosotros se encarama, se engrandece, y comienza a subirse un ego en nosotros que no hay quien lo pare. Pero a ese es al que hay que aprender a dar muerte, al hombre viejo, para que surja en nosotros un hombre servidor, una mujer servidora, para que surja en nosotros el hombre nuevo, el hombre que está al servicio de los demás, y que no se sirve de los demás, ni tampoco oprime a los demás. Ante un mundo de opresión, de guerras, en donde ahora hay bombardeos y bombardeos, guerras constantes, asesinatos, llámenlo como quiera, pero aquí se demuestra que todos queremos gobernar, todos queremos ser reyes. El único rey que ha mantenido incluso su barca durante toda la historia es Jesucristo. Fundó la iglesia hace dos mil años, y su barca sigue adelante. Y fíjense que no siempre sus marineros han sido buenos, porque no siempre los marineros de ese barco han sido buenos, quiere decir, en la iglesia, muchas veces hemos fallado, hemos errado, hemos fallado, hemos metido la pata. Pero a pesar de esto, ahí se demuestra la fortaleza que hay en este rey, que ha guiado la historia de la iglesia para tratar de que ella sea servidora del mundo. Y eso trata de ser. Y eso es lo que hace en este momento el Papa Francisco, que está presentándonos un papado en el que nos invita a nosotros al servicio. De hecho, cuando él reflexionó en la Navidad, y estamos próximos a la Navidad, en la Navidad del 2013, él habló de que pensaba en la Navidad, en un niño pequeño, que nos daba a entender cómo nosotros tenemos que aprender a bajarnos y a servir a los demás. O sea que, para el mismo Papa Francisco, la Navidad, la venida del Señor, es una invitación a entender que nuestra vida tiene que ser una vida en servicio. La única manera en que podemos darle sentido a nuestra vida es en el servicio. Tenemos que servir a nuestros hermanos. ¿Cómo entonces hago que Jesús sea rey en mi vida? Cuando se muere el pecado en mí, cuando el pecado queda disuelto por la gracia de la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo nos ha salvado. Y nos ha salvado por su muerte y su resurrección. Y por eso nosotros tenemos la alegría de aprender que esa muerte, esa resurrección, tiene que tener efecto en mí. ¿Qué efecto tiene que tener en mí? En mí se tiene que acabar el hombre que quiere aplastar, que quiere hacer daño. El hombre que está buscando su propio interés. En mí tiene que haber ese hombre o esa mujer en el que el pecado ya no tiene ningún poder. Eso es aprender a morir al hombre viejo. Y eso es aprender a dejar que Jesucristo sea el rey. Solamente cuando yo me hago un hombre nuevo, Jesucristo es rey en mi vida. Y por esto aquí tengo que aprender a ir descubriendo en esta fiesta la importancia de examinar mi pecado, de examinar mis opciones. ¿Cuántas veces desviadas? ¿Cuántas veces interesadas? ¿Cuántas veces yo he estado buscando, incluso cuando uno va a las elecciones, mucha gente yo he visto que dice, ah no, yo voy a votar porque yo conozco a ese candidato. Y así dice, y así me sale algo. Y no está buscando unas elecciones, buscando al mejor servidor del pueblo, sino aquel que le puede servir a él. Y así, yo digo un ejemplo para decir en toda nuestra vida, ¿cuántas veces nuestras decisiones son interesadas? ¿Cuántas veces nuestra vida es una vida buscando nuestro servicio? Buscando qué es lo que me va a salir a mí, calculando bien y diciendo, esto me va a cuadrar, así que eso me conviene. Y no aprendiendo a descubrir en el servidor que es Cristo. Que antes de morir en la cruz, nos manifestó el signo del servicio, cuando le lavó los pies a los discípulos, nos dice a nosotros, así sea entre ustedes, lávense los pies. Y no se pongan ninguno a privar como Pedro, no, no, a mí no me lavarán los pies, mire, mire. Usted es el primero. Ya usted vieron lo que pasó con Pedro. Que por estar con eso al final viene y lo nega. Así tenemos que aprender nosotros a aprender a morir, a ese quedar bien. Aprender a morir, a ese ganar siempre en las cosas, algo. Entonces, es penoso cuando es así, porque el reino de las tinieblas todavía está en nosotros. Y todavía que es Cristo, que es el rey del universo, todavía yo no soy parte del universo del cual Cristo es rey. Y tengo que aprender a hacer esto. Esa es una invitación hermosa. Y sobre todo en la vida nuestra necesitamos experimentar ese gozo. En la primera lectura se nos presenta que la venida del rey, sentado en las nubes, como si fuera un rey sentado en las nubes, era un hijo de hombre. Ya en Daniel, en el libro de Daniel, ya se entiende que ese que va a gobernar el rey, el mundo entero, era un hijo de hombre, significa era un miembro de la raza humana. Era difícil entenderlo, porque nadie se imagina, ningún judío puede imaginar, que el que gobernaba el rey, el universo entero, podía ser un hombre. Porque, miremos a nosotros mismos. ¿Quién de nosotros puede gobernar el mundo? No digo el mundo, el universo. El mundo, cantidad de potencias, han tratado siempre de ganarse el mundo entero. Potencias desde los asirios, desde los persas, desde los romanos, y así los goyó, el imperio otomano, cantidad de imperios. El imperio norteamericano, el ruso, han tratado siempre de gobernar el mundo. Y nunca, ni nadie gobierna el mundo. Pero aquí estamos hablando de que un hombre iba a gobernar, no digo el mundo, sino el universo entero. ¿Qué quiere decir esto? Las estrellas, las constelaciones, todo cuanto existe. ¿Cómo puede ser un hombre? Eso era un misterio que, hasta que uno no lee en Jesucristo, la revelación de Dios, uno no puede entenderlo. Pero una vez que uno descubre que el que nació en Belén, ese es el rey, el rey por el cual vinieron incluso los de Oriente a adorarlo, a adorarlo. No le vienen a venerar y a decir, qué bonito tú eres, sino a darle culto, a adorarlo, porque es el rey del universo. Y ese pequeñito es el que se hace rey, es el rey del universo. Ese que viene como un hijo de hombre. Y es entonces en Jesucristo, como entendemos, que al hacer Jesús, a Dios en su plan, a Jesús, el rey del universo, miembro de la raza humana, nos invita a nosotros también a ser un reino de sacerdotes, un reino también junto con él. Y aquellos que reinaremos con Cristo, aquellos que vivimos por él, aquellos que vivimos en Cristo, moraremos y reinaremos eternamente en él. Qué belleza es descubrir ese misterio y qué belleza es ahora que hace 100 años, cuando la prepotencia de las naciones, los dictadores y las monarquías, querían imponer su propia monarquía como la más importante, es como que ahora comencemos a discutir entre los latinoamericanos, quién es el presidente más importante. Y tiene que haber una palabra clara. Cuando pasó Francisco por Paraguay, por Bolivia, y por todos esos países, por Ecuador, y después vino a Cuba, y vino a Estados Unidos, a todos ellos les está diciendo que el verdadero rey es Cristo Jesús. Jesús es el Señor. Y esta fiesta es hermosa. Y esta fiesta es comprometedora. Porque en esta sociedad nosotros tenemos que aprender a descubrir una nueva justicia. No como la que se hace ahora. No con las triquiñuelas con las que se vive ahora. No con esa mentira con la que se vive ahora. Porque el reino de Jesucristo es un reino de verdad, un reino de servicio, y un reino sobre todo de humildad. Esa es la clave. Dios resiste a los soberbios. Dios no puede con un soberbio. El soberbio se muere en sí mismo. El soberbio se intoxica en su propio egoísmo. Y por eso no puede recibir la gracia de Dios, aunque Dios quiera dársela. Dios respeta la libertad y el soberbio simplemente se niega a recibir el reino bendito del Padre que viene a traer Jesucristo. Y que ahora ha puesto a Él mismo a Jesucristo a gobernar. Entonces por eso nosotros tenemos que aprender a descubrir en esta fiesta una alegría, sobre todo un momento de exaltación. Porque aunque veamos la historia con dificultad, aunque veamos las cosas sombrías, grises y oscuras, tenemos que confiar de que todo concluirá en para bien de aquellos que aman al Señor. Y tenemos que confiar de que la historia acabará bien aunque no vaya bien en este momento. Los cristianos tenemos esperanza. Los mundanos no. Los mundanos tienen la esperanza en las cosas de este mundo. Los mundanos tienen su esperanza en los bienes que tienen y en los bienes que logran tomar legal o ilegalmente. Los mundanos confían en su poder. Los mundanos confían en sí mismos. Los mundanos se niegan a abandonarse a Dios. A los mundanos les molesta incluso la humildad de Jesucristo. Porque Satanás viene a llenar de soberbia. De hecho es presentado en la Biblia como alguien que viene a llenar de soberbia el corazón del hombre. ¿Cómo comenzó a llenar de soberbia el corazón del hombre? Fíjense en la historia de la creación. En el inicio, en Génesis. Cuando Dios le dijo a Adán, no comerás de este árbol. Y le dice Satanás a serpientes. Ah, ¿con qué dijo eso? Eso es porque ustedes si comen de esto van a ser grandes como él. Y la tentación fue querer ser grande cuando es pequeño. Nosotros tenemos la gloria, nos gloriamos en Cristo, en Dios. Y por eso nosotros no podemos ser grandes si no es en Dios. Y en cuanto a que Dios viva en nosotros. Y ahí viene el punto. Entonces no seremos grandes porque seremos muy fuertes, porque Jesucristo no nos hará fuertes con músculos. Jesús no nos hará fuertes ni poderosos en dinero. Jesús no nos hará poderosos ni siquiera en belleza ni en fama. Jesús nos hará fuertes en humildad y en sometimiento. Porque a eso vino Cristo, que era Dios. Vino a someterse a la muerte y muerte de cruz. Siendo obediente, nos enseña a nosotros a que no hay otro camino por el cual andar que no sea por el camino de la obediencia. De hecho, nosotros no podemos dejar de obedecer a alguien. Nadie puede decir, yo soy, yo me gobierno a mí mismo. Es mentira. El corazón del hombre busca a quien le gobierne. Siempre. Ahora, usted elige a quien le gobierna. ¿Quién le gobierna a este mundo? ¿Qué le gobierna el materialismo? ¿Qué le gobierna el comercio? Ah, pues esta Navidad ya sé cómo usted la va a celebrar. El consumismo, ya sé cómo va a celebrar esta Navidad. Ah, la fama, la belleza, ya sé qué va a estar usted haciendo en esta Navidad. ¿Va a estar gimnasio para buscarse la más bella de todas? ¿Eso? No. Ahora, el problema es que Jesucristo nos invita a nosotros a descubrir en Él, y sólo en Él, el camino de la verdad. Y por eso, en nuestro país ya veremos, tristemente, ya comenzó, veremos, cómo nos van a querer secuestrar la Navidad. Una fiesta de humildad que ahora se está celebrando en la búsqueda de que usted gaste todo lo que tiene. Y si le dan, le dan hasta un sueldo más. ¿Para que lo gaste? No para que guarde, para que tenga, para que lo gaste también. Y el comercio le va a decir, en esta Navidad hay que gastar, hay que comer, hay que bailar, hay que jartarse. Y hay que parrandear, porque... Así, de esa manera, es una manera mundana de celebrar la fe. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor la capacidad de entender a qué vino Cristo. Cuando Él dijo, sí, tú dices que soy rey, y para eso he venido. Para eso he venido. Ahora, si Cristo vino para morir por nosotros en la cruz, para darnos vida, ¿y tú para qué has venido ahora a este mundo? ¿Es para qué? ¿Para despreciar esa gracia de Cristo que trajo al mundo? No, de ningún modo. Tú te has invitado a, como Cristo, hacerte pequeño, para que sea Cristo, Dios Padre, el que te ensalce. El que se humilla será enaltecido. Entonces, atrévete a humillarte si quieres ser enaltecido. El que se quiere enaltecer sin haberse humillado, acabará ¿cómo? Humillado, como lo dice Jesús. El que se ensalza será humillado. Y así también, nuestra Navidad mundana va a ser humillada un día. Pero si nuestra Navidad se celebra en la belleza del suave susurro del niño Jesús, que humildemente nace en la periferia, dándonos a entender que se acuerda de todos, y de los olvidados de la historia, y de los olvidados para el mundo, entonces podremos celebrar una Navidad en la cual Cristo nace y nos hace grandes, dándonos a entender el magnífico poder que Él tiene para que nosotros tengamos al pecado sometido completamente en nuestra vida y podamos vivir la santidad a la cual hemos sido llamados a vivir. Que el Señor nos ayude en esta fiesta de Cristo Rey a celebrar el reinado de Cristo en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe juntos diciendo, Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue desplicado en tiempo de Ponce de Pilato, padecido en nuestro lugar, y recicló el tercer día según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los hijos muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperen la resurrección de los muertos y la vida del mundo puro. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria que vamos a hacer, que no se limite cada uno a orar por sí mismo o por sus necesidades, sino que oremos a Cristo el Señor por todo el pueblo. Por la Iglesia Católica, para que como Pueblo Santo de Dios, aporte a la sociedad los bienes espirituales que ha recibido de Cristo, roguemos al Señor. Por los jefes de los estados y los que ostentan el poder legislativo y ejecutivo en todas las naciones, para que hagan de nuestro mundo un lugar de paz donde reine el bien común, roguemos al Señor. Por aquellos que tienen poder económico o tecnológico, por los científicos de todo el mundo, para que siempre pongan al hombre en el centro de sus preocupaciones, roguemos al Señor. Por los enfermos, los débiles, por cuantos sufren bajo el poder del mal, para que se vean liberados por el influjo del reino de Dios y su justicia, roguemos al Señor. Por lo que celebramos religiosamente esta fiesta, para que dominando nuestras pasiones y egoísmos, no admitamos en nuestra vida otro poder que el de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Atiende benignamente nuestras súplicas, Señor, y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puedes sentarse. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón, Se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan, en torno a él. Una mesa que no tenga horarios, mesas amplias con mucho lugar, plantos llenos de gran confianza, compartiendo el calor del hogar, que la mesa reúna ilusiones y detalles de un mismo vivir. El sabor del encuentro y la fiesta crecerán como masa de pan. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón, se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan, en torno a él. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mí de ustedes es agradable, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en sus manos este sacrificio, para la masa y gloria de su nombre, para lo que proviene de toda su santa iglesia. Amén. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres, pidiéndote humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos el don de la paz y la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro débil y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque consagraste Sacerdote Eterno y Rey del Universo a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hundiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregar a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en lo alto del cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en lo alto del cielo! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡En nombre del Señor! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en lo alto del cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en lo alto del cielo! Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia, santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Nicolás de Jesús y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos, de todos aquí reunidos, de todos los que están en televisión participando en esta Eucaristía cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y se ha hecho rey del universo veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Felipe, Bartolomé y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concedernos en todo tu protección reunidos, acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordenen tu paz nuestros días y líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual, la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros En el mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor a Jesús el Señor al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, 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 muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos ha dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la ablación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que seamos, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate también Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concederles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz y a nosotros pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Marcelino, felicidad y perpetua y todos los santos, acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, llenos de alegría porque somos hijos de Dios, porque servimos al Rey del Universo, unámonos a Él, dirigiéndonos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, cuidados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro reino, tu Jesús, déjame la gloria por el cielo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, Señor, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú, queridos y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con todos ustedes. Le dice fraternalmente la paz. Dame tu mano hermano, manos amigas, en un caluroso abrazo, Dios te bendiga. Dame tu mano hermano, manos amigas, dame tu mano hermano, manos amigas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, he aquí el Cordero de Dios, tenés el que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, nos bendiga en el que estás, pero una palabra tuya va a estar para su alma. Por el perdón de Cristo, mi Padre, para mí de estar. Señor, nos bendiga en el que estás, pero una palabra tuya va a estar. Cuerpo de Dios. Amén. Cuerpo de Dios. Cuerpo de Dios. Cuerpo de Dios. Cuerpo de Dios. Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, te damos gracias en este fin de año litúrgico, en donde celebramos que sabemos que la historia entera confluirá recapitulándose todas las cosas en Ti, Cristo. Señor, Tú que eres el Rey del Universo, gobierna nuestras vidas, gobierna nuestra sociedad y que Tus leyes de amor y de servicio y de humildad fijan el mundo entero. Ayúdanos, Señor, a someter el reino de las tinieblas, a someter el reino del pecado. Ayúdanos, Señor, a dejar que Tu poder, Tu poder redentor sea el que mueva nuestras vidas. Así podremos decir que somos súbditos Tuyos, siervos Tuyos, al servicio de Tu reino, Señor. Bendice a todos los televidentes que también desde la televisión están participando en esta Eucaristía. Visítalos en sus casas. Bendícelos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a todos. Quizás algunas veces hemos sufrido el reino de la violencia, el reino de la despotencia frente a nosotros. Ayúdanos a entregar nuestra vida a Ti y a descubrir que solamente en Ti es que podemos ser fuertes. Como dijo San Pablo, cuando soy fuerte, soy débil, y cuando soy débil, soy fuerte, porque en mí reside la fuerza de Cristo. Gracias, Señor. Que la gloria sea para Ti, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Porque es su Cristo, nuestro Señor. Amén. Gracias a todos los presentes, gracias a los televidentes. Es una Eucaristía para mí importante, donde necesitaba fortalecer el hombro, sentir la fuerza del Señor para poder celebrar la Eucaristía. Todo este tiempo, desde que me operé del hombro, estuve con cabestrillo, estuve con el hombro inmovilizado, y ahora comienzo a ser y así. Parece que nuestra vida, y yo estoy reflexionando mucho sobre esto, nuestra vida muchas veces está paralizada, porque no se mueve la gracia, y queda paralizada como un brazo cuando no se mueve, y tiene que rehabilitarse con la fuerza y la gracia de Cristo. Así que, cuidamos al Señor que podamos gozar de la gracia en esta Eucaristía, de la esperanza en la plenitud de la historia. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya.